Yo hago una fiesta, les digo a mis amigos que va a ir Ciro, y Ciro de repente encuentra algo mejor que hacer, algo que le llama más la atención. Y no les digo a mis amigos que no va a ir Ciro, y cuando os oye Ciro, no, es que Ciro no va a venir. Y a los que les iba a caer bien, ya no les cae bien, se equivocó Banamex. Qué mala analogía, con todo respeto. Es buenísima. Qué mala, qué mala, qué mala analogía. A ver, déjame argumentar. Es una candidata presidencial. Es una candidata presidencial. Buenas noches. Buenas noches. Y ellos son un banco. No son el banco más grande del país. No van a recaudar muchísimos votos. A ver, recuerda en 2018, en la convención bancaria, cuando llegó José Antonio Meade, si hubiera sido por el aplausómetro, todo mundo hubiera hecho que Midi iba a ganar con nueve de cada diez votos. Este era un evento al que a quienes asistieron no les habían avisado que una de las invitadas no... Ese es error de Banamex. Ahí es a donde voy. Se llevó una rechifla Claudia Sheinbaum y tampoco pasó mayor cosa. Banamex sabía desde el 26 de febrero que Claudia no iba a ir. El lunes presentaron el programa para esta reunión y venía Claudia Sheinbaum. Entonces, si ya sabes que no va a ir, repitiéndome analogía, aunque no te guste. No, no es que no me guste. Si ya sabes que no voy a ir a tu fiesta tradicional, pues avisas, no pones, ah, y va a estar David. No, aunque sea el padre del ala superior. También pudo haber avisado al equipo de Claudia Sheinbaum, pero en fin. Pero en fin. En ese punto, ¿tendría que avisar al equipo de Claudia Sheinbaum a todas las invitaciones que no van? No, no lo sé. Pregúntale al equipo de Claudia Sheinbaum. Por eso, es que tú dices que debió haber avisado. Yo no pregunto, no tendría que... Yo pregunto, no tendría que... Yo creo que el que invita y lo deja en la invitación es Banamex, que queda mal con sus consejeros. Pues allá, Banamex. Si te están viendo allá en donde ahora está amurallado esta noche, mañana van a aprovechar, van a decir, ya ven cómo hay un complot, ya ven cómo hay una provocación, hay una conspiración de las fuerzas conservadoras. Pero fíjate, Claudia Sheinbaum, lo hizo... El de las cosas que hizo bien ahí es... Ella dijo, no, no fui a ese, pero sí voy a ir a la convención bancaria. Está bien. Y también le van a aplaudir más a Xochitl en la convención bancaria. ¿Quién sabe? Pero eso no representa el país. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso, para eso falta poquito más de un mes. Ya tendrás una narración del padre de la válida superior. Ya, remátala, remátala, David. La inflación, aunque bajó un poquito, sigue muy elevada. No de por hecho que van a bajar las tasas de interés.